Yo tengo un show que se llama el show de Fernando Arau, quedando por todas las ciudades, por todos los Estados Unidos, llevo un año y medio con este show. Y este show es mi testimonio, que Dios me hizo hacerlo ahora en un espectáculo de stand-up, de comediante. Yo me presento junto con un grupo a capela, que es uno de los mejores del mundo, que se llama Undivided, que ellos son de Los Ángeles. Y este show es mi testimonio en teatro y predico el Evangelio de una manera tal que la gente no se da cuenta. Invítenlos al teatro, al teatro sí van a ir, van a ir a ver a Fernando Arau y se van a encontrar de frente con Jesús. ¿Por qué el hombre siempre le tiene que decir a la mujer, quiere ser mi novia? Sería bueno que ahora que las cosas están cambiando, pues que las mujeres fueran obligadas por constitución a declarárseles a los hombres. ¿Quieres ser mi novio? No sé, lo voy a pensar. Después, la etapa del noviazgo termina en el momento en que él le dice a ella, por tradición también, ¿Quieres casarte conmigo? Un hombre no le dice a una mujer, ¿te quieres casar conmigo? Si no está enamorado, o a menos que necesite los papeles.